La gobernación de Nariño en convenio con la Universidad de Nariño realizaron el lanzamiento del portafolio A 2018 del proyecto Universidad de Libre Aprendizaje ULA, que tiene como fin brindar capacitación a través de cursos gratuitos ofrecidos por docentes quienes desarrollan esta importante labor sin percibir ninguna retribución económica. Nosotros tendremos 33 ofertas, pero no así el mismo número de maestros, porque hay algunos maestros que nos están trabajando dos ofertas, el doctor Álvaro Corredor, por ejemplo, tiene cuatro ofertas, entonces no necesariamente coincide el número de ofertas con el número de maestros, por eso hoy tendremos aquí 25 maestros ULA. Vamos a iniciar con una propuesta de formación ciudadana en el municipio de Samaniego, entonces por eso hablamos de 33 ofertas. 32 que serán aquí en Pasto y nuestra primera oferta de descentralización en Samaniego. Esa es una iniciativa que cada trimestre brinda educación no formal, sin costo alguno, a muchas personas. Actualmente hay 3.000 inscritos en diferentes ofertas, en las áreas de Derecho, Ideas de un Nuevo Gobierno, Historia, Excel Avanzado, Diseño Estructural y Artesanía Sinfobi, entre otros. Los certificados los otorga la Universidad de Nariño, socio estratégico de este programa, a quienes hayan cumplido con las horas de asistencia. Nuestra oferta desde el año anterior, que fue una experiencia altamente satisfactoria, es sobre lo de la historia madre, es decir, una inducción y motivación hacia la investigación de la historia, de la historia local, de la historia regional, con las herramientas conceptuales y prácticas que exige este tema y esta área del conocimiento. Además, el énfasis es la historia de Pasto en el momento de la independencia, para aplicar unas nuevas hermenéuticas, interpretaciones y conocimiento de la historia propia, lo que se puede llamar. He sido catedrática de la Universidad Mariana, de la Universidad de Nariño, en lo del posgrado, de ahí que estar en esta propuesta, como es una propuesta educativa, me ha parecido una experiencia altamente gratificante, porque a raíz del primer curso que se dictó, se formó un grupo, una red de investigación en relación a la historia matria, precisamente.